¡Suscríbete! 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 Sigue, sigue mamá, alobaste, alobaste. Y pinta la canseña que la fiesta de la gente se predió. ¡Ay, qué te puedo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo me muestro con tu compañero y una sola, con el hijo de todas las cosas y me abierta. Me di la sola y la buena sola, y no digo nada, no contestará. Me parecía que me venía la comida. Me lo tirará, me humillará, me lastimará, me buscará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!